La primera llamada de la lista, vamos a ir repitiendo el Ave María de Schubert, ya que lo han solicitado, ya lo habíamos interpretado y lo vamos a hacer de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, de verdad. Es una alegría para mí haber compartido estos minutos. Gracias, amigo. Feliz tarde. Gracias por haber estado acá. Precisamente de quien celebramos hoy, la Natividad, dijo alguna vez, ustedes son... Están de la tierra quienes dan el sabor del mundo y así es. Gracias. Agradecemos a Todopoderoso por esta oportunidad, al cocode de la Escuela de Cristo. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Y hemos concluido acá, soy su servidor, Carlos Trujillo, de acá de la Antigua, ya que en breves instantes dará inicio la Sagrada Eucaristía, acá en el Templo de la Escuela de Cristo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.